Por si acaso me preguntan ¿Por qué vengo del camino? Lo que pasa es que la vida Tiene escrito su destino Soy como los buenos tiempos Y también como el buen vino Cumplo con los mandamientos Impresos en pergamino Me dijeron los maestros Don Gonzalo y Cupertino Que yo traigo en la garganta Un Cristo fue con su trino Por si acaso me preguntan ¿Por qué un arpa me desvela? Lo que pasa es que en el arpa Mi verso se acaramela Se hace magia mi pincel Sobre el viento mi acuarela Y pinto el más bello romance De luz alto y maricela Tiene el pitio, el cimarrón El cajón de la canela Aroma de negro tinto Y endulzado con panela Por si acaso me preguntan ¿Por qué alejando a mi tierra? Lo que pasa es que mi pueblo El mejor talento encierra Porque somos soberanos Mi pregón siempre se aferra Exige el mayor respeto A la injerencia destierra El estar aquí es mi orgullo El estar lejos de la tierra Aquí somos puro amor Queremos paz por la tierra Por si acaso me preguntan ¿El por qué? Ando guarapo Yo soy como la carúa Que no mojo pero empapo Mantengo en alto la frente Porque nunca me hagasapo No apoyo salamerías De la injusticia me escapo Le doy libertad a lo bueno Y al delito lo ataco Yo no juego con carritos Ni muñequitas de trapo Suena la pala entera Letra y música Del poeta Alberto Rodríguez ¡Hey! Por si acaso me preguntan El por qué de mi corrío Cantando alivio las penas Y también los males míos Desde el arcandelariero A las llanuras del frío Mi canto va rejindiendo Tregonando su amorío Tan igual que Florentino Cuando pecó su tañío Que retumbo en el arauca Y despertó el caserío Por si acaso me preguntan Si tengo el alma llanera Les respondo de inmediato De la forma más sincera Nació una noche de lluvia Entre sabana y palmera Con cancios de caravanes Y flores de primavera Con la luz de los cocuyos Y la luna menguantera Por eso mi corazón Quiere entrar a donde quiera Por si acaso me preguntan Por qué la vida es mi escuela Es que sin lugar a dudas Llevo prendida una vela Y así aprender del paisaje La llanería, la rochela Valores de convivencias Acortar la mejor tela Hacer bien sin ver a quién No importa la pared tela Soy la fiel representante De mi patria, Venezuela ¡Viva! 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 ¡Viva!